Segundo título, de verdad estoy muy contento, y el título es para Vergara, Vergara, ahí está tu título, cabrón. José Jamón, mira, de verdad, me da mucho gusto que seas Pumas, el título también es parte tuya, porque si eres universitario tienes un porcentaje de título. Te mando un abrazo, y yo sé que por dentro, muy adentrito, está diciendo que ch*** es Tomar de Vergara. Darle una felicitación a los jugadores de Chivas, hicieron un excelente partido. Feliz, feliz de la vida, creo que hicimos un gran partido, creo que hicimos una gran final, jugada con inteligencia, jugada con ambición, y sobre todo mostramos presencia y carácter a los penaltis ante un gran portero como es Tualdo Sánchez. Esta gente se lo merece, y ahora hay que seguir trabajando y seguir cosechando triunfos. Yo creo que mi papá, mi papá es lo más importante que tengo, aparte de mi bebé, mi esposa, mi mamá, yo creo que él me ha apoyado desde chiquito para seguir en esta carrera, y gracias a Dios se nos dan las cosas. Lo posible y lo imposible para que me sintiera bien, no es fácil, me operaron hace ocho días, pero me da la recompensa. Ha valido la pena el esfuerzo, ¿no? Vale la pena. Una final, el Dolores se te tiene que olvidar, tienes que jugar como estés. Dios, mi hermano Kikín, mi familia, la gente, me dieron mucha fuerza. Hemos soñado los últimos dos años, desde que entré aquí, bueno, hace mucho que sueño con este campeonato de Pumas, como decían por ahí, la mitad de la vida, pero se consiguió además con un gran partido, con un gran rival, con un equipo de primera como son las Chivas, y sabe más. Gracias.